Hola, soy Jacqueline Ángeles, colaboradora de Regeneración. Esta semana les presentaremos una serie de videos sobre los mercados públicos de la Ciudad de México. El proyecto fue realizado por investigadores y estudiantes del Departamento de Antropología Social de la UAMI Zapalapa. Los invitamos a ver Mercadeando por la Ciudad de México. Pues más que nada aquí la mujer ha pasado a ocupar un lugar muy importante. Anteriormente aquí el mercado era, o todo lo que era alrededor era de hombres. Y poco a poco, como mujeres, hemos ido ocupando espacios. Aquí aprendemos a lijar, aprendemos a barnizar un mueble, a hacer una artesanía, a tratar al cliente. Y anteriormente pues nada más estaba, nada más para hombres. Soy profesionista, pero siempre me han gustado las manualidades. Y a mí siempre me ha gustado que mi trabajo se resalte y sea atractivo para los clientes. Principalmente porque como son cuestiones de niños, pues tiene que llamar la atención y tiene que ser agradable. Pues más que nada aprender a que combinen colores y que llamen la atención. Ya hay profesionistas que están, bueno chicos, no profesionistas, sino chicos que se están preparando en lo que es el diseño industrial. Y pues eso es bonito porque ellos ya ven cuestiones más técnicas y ya vienen con mejor preparación. Y prácticamente que les guste estar aquí. Mi nombre es Miriam Morales, tengo 37 años y tengo ya más de 20 años aquí en el Mercado de los Muebles. Como es un negocio familiar, pues desde pequeños estamos aquí. Prácticamente pues es nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!